¿Sabías que las niñas y niños empiezan a caminar de manera independiente entre los 12 y 18 meses de edad? Este es el logro más importante en el desarrollo motor de nuestras niñas y niños. Esta actividad se consolida entre los 18 y 24 meses y poco a poco las niñas y niños desarrollan también la habilidad de correr. A esa edad, su cuerpo ha adquirido más fuerza, equilibrio y velocidad. Esta es una etapa muy importante, ya que con estas nuevas habilidades disfrutan y conocen mucho más del mundo que les rodea. Aquí te dejo algunos consejos para ayudar a tu niña o niño a desarrollar esta habilidad. Prepara un espacio amplio, seguro, donde tu niña o niño pueda moverse libremente, voltearse, arrastrarse, catear y caminar y así desarrollar su autonomía y seguridad. Viste a tu niña o niño con ropa amplia y lo suficientemente cómoda para que pueda moverse y desplazarse con comodidad. Acompaña de cerca a tu niño o niña cuando se desplace, pero no interfieras en la exploración y descubrimiento de los diversos movimientos que puedan realizar por sí solo o sola. Date un tiempo para jugar con tu niña o niño a moverse juntos. Participa activamente, gira, arrastrate o gatea en el suelo junto a ella o a él. Lo puedes hacer en la casa o en un espacio limpio al aire libre. Asegura la zona por donde se desplaza o juega tu niña o niño. Evita peligros a su alcance, como enchufes y objetos peligrosos que pueden caerle encima. Delimita el espacio con rejitas o muebles para prevenir accidentes y quemaduras. Cuando tu niña o niño pueda pararse solo, entregale objetos para empujar, como cajas, sillas o bancas. Asegúrate que el lugar tenga un piso plano, firme y no resbaladizo. Deja que tu niña o niño explore y se desplace y juegue sin limitar su movimiento en el patio o huerto u otro espacio externo que sea seguro con piso firme. Alienta a tu niña o niño cuando intente pararse, caminar o correr. Felicita sus progresos y logros. Mantente alerta cuando tu niña o niño gatea, camina o corre. Nunca lo dejes solo cerca del fuego o de la cocina, tampoco alrededor de un balde con agua o de una piscina, de un río, lago o mar, pues el agua los atrae y se pueden ahogar. Cuando tu niña o niño ya pueda correr, llévalo a espacios al aire libre, cerca de la casa, donde puedan caminar y correr con libertad y explorar la naturaleza. Recuerda, fomentar estas actividades en tu niña o niño ayudan a que desarrollen un sentido de autonomía, confianza para explorar el mundo que les rodea, involucrarse en más juegos y alcanzar mayor control y coordinación sobre sus propios movimientos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias. 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 Gracias.